No quiero dejar de reconocer la imparcialidad, la objetividad, pero sobre todo la independencia con el cual el Tribunal Electoral resolvió del presente asunto a pesar de los intereses políticos y económicos de la familia León Villar. En un acontecimiento histórico, este 24 de septiembre se obtuvo la primera candidatura LGBTTTIQ+, en Chiapas. Creemos que el fallo que ha sentenciado el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas sienta un precedente histórico que no tiene precedente en Chiapas. María Teresa Campos Flores recibió del IEPC la constancia como diputada local tras el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas luego de ganar contra la cuñada de Zacil de León. El espacio ganado es histórico en nuestro Estado, ya que por primera vez en la democracia representativa de Chiapas y después de muchos años de luchas, muchas vidas perdidas, mucha sangre derramada, hemos logrado tener la primera candidatura visible, pública y con fuerza y con visión de que nuestras voces se escuchen en el Congreso en defensa de los derechos de nuestras hermanas y hermanos de la comunidad LGBTTQ+. Cabe mencionar que no es la primera vez que Sahara Munir a José Flores buscaba conquistar un puesto de elección popular, incluso en municipios a los que no pertenece. Es importante mencionar que se puede observar que Sahara Munir a José Flores fue postulada como regidora por mayoría relativa en el municipio de Chiapas de Corzo durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 y como síndica en el municipio de Comitán de Domínguez durante el proceso electoral local ordinario 21-24. nunca se autoascribió como persona de la diversidad sexual, lo que convenientemente sí hizo para este periodo electoral. Con imágenes de Christopher Kanter, Eric Cordoñis, Alerta Chiapas. Dentro de lo que significa para la colectiva del LGBTIQ+, nos ha dejado la posibilidad de tener abierta esta puerta para las futuras elecciones con la convicción de que los partidos políticos elijan a sus representantes en esa acción afirmativa que sean personas reconocidas a nivel estatal, con trabajo, con lucha, con camino hecho en la diversidad sexual. En la diversidad sexual. En la diversidad sexual.